Y ahora a lo oscuro y sin disimbulo, olvidando la pena la pillé Ahora sé lo que quieres, cuando quieres y no quieres, serás otro que se jode también Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca Ahora a lo oscuro y sin disimbulo, olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca Ahora hace lo que quieres, cuando quieres y no quieres, serás otro que se jode también Ahora pa' ella los días son grises, porque sus mañanas no son felices Aunque eran besos, ahora son cicatrices, está soltera y pa' la calle, dice Why you look, mañana desayunamos frutilos, yo voy a darte y eso lo sabes tú Entramos al cuarto, pero no apagas la luz, que yo voy a castigarte por tu mala actitud Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca Ahora hace lo que quieres, cuando quieres y no quieres, serás otro que se jode también Cuando el DJ pone la música, música Ella se va hasta abajo con toda su cana Ahora baila, fuma, toma, se vela Llega a la casa y no le dicen a qué vida, porque nunca se le acabe a ella La borracha, pero pide otra botella Y es que esa hora tiene la nota en alta La felicidad en ella resuelta Karim Cuando el DJ pone la música, ella baila como nunca Hola, Ahora al oscuro y sin disimbulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Serás otro que se jode también Ahora pa' ella los días son grises Porque sus mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Está soltera y pa' la calle dice Voy a ir loco, mañana desayunamos frutilo Yo voy a darte y eso lo sabes tú Entramos al cuarto pero no apagas la luz Que yo voy a castigarte por tu mala actitud Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Serás otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con todo su cana Ahora baila, fuma, toma, sola Llega a la casa y no le dicen Que vida porque nunca se le acabe a ella Está borracha pero pide otra botella Y es que esa hora tiene la nota en alta La felicidad en ella resuelta Eos para no apagas la música C—c—c—c—n— C—c—c—c—c—n— Y es que esa hora– C—c—c—c—c—c—c—c—n— X—t—c—c—var—